Música Bienvenidos muchachos una vez más a un nuevo video en esta ocasión bueno, antes que te empezar a comentar la reseña de hoy quiero agradecerles a todos ustedes por las la cantidad de gente que ve los videos posiblemente no sean el gran número para algunas personas pero para mi pues es muchísimo y la verdad se los agradezco de todo corazón poder hacer esto posible pero bueno dejémonos de de discursos y ahora sí, vámonos a lo que ruge el día de hoy vamos a ver un mod brasileño ya saben que siempre hago dos mexicanos uno brasileño a veces dos brasileños porque pues saben que mods mexicanos son muy poquitos lo que hay todavía y en esta ocasión tendremos el si fuera Sidmas of 1418 y pues vamos a a ver vamos a ver qué tal están muy raras sus skins este se ve mejor de lento y bueno vamos a ver no aquí no no menos si ya estamos en el candudo es lo mejor vamos a checarlo qué les parece aquí no ahí aquí 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 y vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este mod se ve bastante, bastante viejo El bus como atrás se ve muy viejo No sé si es que así es el diseño O es que sí está viejo Pero bueno, a lo que roje Contamos con este mod No hay número de animaciones Ok Vamos a darle la llave por mientras Contenemos nuestro lectero electrónico Ya común Este... Y la animación del techo A ver si cierra porque pues está lloviendo gente Está lloviendo parce Y sí Cierra el techo No... No nos vamos a mojar No levantar agua en nuestro camión Ok Ahora sí Hagamos un pequeño repaso Nos damos cuenta que nuestras ventanas están abiertas Y nos van a mojar nuestros hermosos asientos de acolchonados Y cerramos nuestras ventanitas Y está perfecto Ustedes preguntarán ¿Por qué el clima de lluvia le hiciste el día de hoy? Porque aquí en mi ciudad Está lloviendo Entonces el clima queda perfecto No con todos los mods hago el clima lluvioso Porque pues... Hay algunos mods por ejemplo mexicanos Que como que... Tiene como que se empaña Un empañado feo No puedes ver nada Entonces a veces no... No hago con lluvia Y bueno Vamos a abrir nuestras puertas Ay mira Esto sí no me lo esperaba Un piso azul Y eso no sé qué es Pero bueno Subamos Y ok Ya arriba Nos damos cuenta Que en esa puerta Es muy... Común No tiene... Tiene la luz de ahí de... Tiene el foco Perdón Para tener una luz de... De... Cortesía Más al menos No la prende Al momento de abrir las puertas Contamos que este autobús Tiene este... Doble fila de asientos atrás Muy raro de verlos aquí en México Pero en verdad Creo que allá En ese lado del mundo Pues muy común Y bueno Sigamos Tenemos nuestros timbres Como tienen que estar Este... Contamos con Luz interna Muy bien Luces blancas No aceptable... Ah ya está Ya prendió Miren La luz de cortesía Prenden con... Con toda la luz de... Este... Las luces interiores Y bueno Como ven que está ahí Todo mojado Pues sí Está lluvioso Y pues que agarra Un buen efecto Nuestra cobradora Hola amor ¿Cómo estás? Vamos allá Ya Y no me va a golpear el chofer Y pues ya llegamos A la parte de enfrente Contamos que también tiene La de adelante Funciona su luz Este... Para... De cortesía Tenemos aquí Detallitos Por ejemplo Su cajonera Bien marcada Hasta uno De no fumar Los asientos De pie Sentados 43 sentados 34 de pie Creo que el de allá Es una cámara Creo que el de aquí Son como salidas de aire Para abrir El... El cajón De los letreros Y bueno Pasemos más Para acá Tablero Saben que siempre Me ha costado esto Ay demasiado Ok Bueno Este mod cuenta De que Su palanca Si se le mueve Muy ligero Pero de un modo Curioso O sea Se mueve Todo Con todo Y... Con todo Y todo Hacia adelante Hacia atrás No se mueve O sea No es un movimiento Como estamos Acostumbrados A ver Pero bueno Ese es el movimiento De la palanca O sea Su palanca Si tiene Si tiene animación La cámara Está mal puesta Estamos casi Casi Arriba del volante Pero bueno Esto me ayuda A mostrar lo siguiente Lo del estacionario Funciona Ah Luzes de alerta De llave Funcionan Esto siempre me ha gustado Que funcione Porque por ejemplo Si la quito Si la apago La quito la llave Ya Pongo Y otra vez ¿Te da movimiento la llave? Si La llave tiene movimiento A ver Espero que la hayan podido ver Pues con eso De girateo De volante Pero bueno Las de entrada De subir Funcionan Ambas O sea Funcionan Prácticamente Puede La tuya Este La puedes cerrar Si La puedes cerrar Muy bien Lo único Mal detalle Es que Tienes que acomodar Tu Tienes que acomodar Tu asiento Porque así En esa posición Está como Estás como Que muy Pegado Al Al Para Brisas Yo lo acomodaría Creo que aquí Algo así Por acá Ajá Si por aquí Ya aquí Ya tengo Más espacio Ya Puedo ver Mi espejo Retrovisor Que es Funcional La otra de acá También es funcional Aquí creo que Tenía que haber Un espejo Pero no existe Y aquí Nuestro otro espejo Tenemos una lupita Que puedes ver El resto De las animaciones Tiene Y eso lo aprendí Aquí tocando De botón Tricos Funcionan Que bien Porque está lluvioso Así que Tienen que funcionar Este Y Animación De la palanca De 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 direccionales Funciona también Y pues ya Esto es lo que Tengo que Mostrarles aquí Lo que es por dentro Así que Significa que Nos vamos para Ah Espera Espera Cabe recalcar Que aquí El La otra cámara Te apunta A la altura De la cobradora Eso significa Que no vas a poder ver Hasta allá atrás O sea Ese es un problema A veces Si quieres ver Cómo baja el pasaje Pero bueno Detalle 2 Bueno Vámonos acá afuera Sus luces Contamos que Nada más Este Es su luz Creo que Este es un mod Anticuado Algo viejo El autobús Porque todavía Nada más Tiene una sola Zona de foco No tiene Como tipo Luzes altas Sino Del mismo foco Tira las altas Pero no se nota Pero funciona Sus ambas luces Por eso Lo dejaremos así De ahí Sus Intermitentes Funcionan Funcionan Y nos vamos a ir Para la parte de atrás Y bueno Viendo acá atrás Ya pueden ver Que sus Faros de costado Funcionales Y acá Terminamos Que Sus faros aquí Tienen un Medallón Este Este autobús Sus luces de freno Funcionan Este Estacionarias Funcionan Este Lo que Veo que Hasta arribita Tiene unas lucecitas Pero no se si son de reversa No No es reversa Tiene solamente Una lucecita de reversa Y los otros Dos foquitos hasta arriba Pues Están ahí Pasando Robando espacio No Funcionan Ni si No se si No Ni con la luz O sea no No traen función Esas luces De hasta arriba De las rojitas De hasta arriba Se me hace Que eran las Que tenían Que aprender Con las luces Normales Pero bueno Otro detalle Que le quita Valoración A esto Y bueno Ya que acabamos Aquí Vamos a encenderlo Vamos a meternos Se oye bonito Nuestro tubo de escape Tiene algo curioso No es acá atrás Ni arriba Este lo tiene A un costado Si lo aprecia a mi Ahí esta A un costado Que es curioso Porque pues Casi siempre los brasileños Pues tienen Algo ya Es común Ya sea Tu tubo de escape O es abajo O es arriba Pero no Fuera de lo ordinario Aquí esto esta raro Pero Esta chido Esta genial Y bueno Vamos a Con nuestros truicos Porque esta la lluvia Y vamos a avanzar Ah Esperense Tendrá ventilación No No tiene ventilación Ahora si Vámonos A recoger este pasaje El motor Se oye bien Se maneja bien Todo Todo chido Bueno Vamos a subir Nuestro pasaje Y continuaremos Con nuestro video Suele suele Y continuaremos Con nuestro video Contén Más Tendrá Más Tendrá Más Más Tendrá Más Más y bueno ya que subió nuestro pasaje ahora es continuar nuestra ruta a terminar el Sabrina una cosa que no vamos a terminar ustedes lo saben porque si no se me mentiría se me largaría muuuu largo y no se si ustedes verían un video tan largo y vamos vamos a continuar ah no ya pues ya vamonos pero ya no pongo música porque pasare en el perfil de comentarios el manejo se me hace bueno después de cambiar su configuración de asientos porque realmente si fuera muy pegado al parabrisas se estaría muy incómodo los cambios hay que hacerlo como se ponen ahora si al momento su velocímetro su tacómetro están bien funcionando como debe de ser osea no hay nada fuera de lo normal mas al menos se mete como que a lo extraordinario ok osea es muy bueno y eso que les digo que se ve bastante viejito lo que me trae un poco de intriga es de que en el tacómetro no venga la marca de Mercedes-Benz ah bueno miren funcionan sus luces de parada vamos a ver que aqui tenemos una funciona ay es la unica animacion de Lupita que tenemos esa el sonido el sonido es para mi es un sonido hasta para eso bonito ay me pongo muy duro al poco o que me pongo muy bajo el cabrón no se si ustedes escucharon eso me pongo muy duro me pongo muy duro ahhh ok ok ya lo entendi yo creo que el camion esta un poco bajo asi que abusador con los toques porque certifica si se mejor aqui eso si son cosas que uno te recalca y bueno ahorita vamos a poner musicita para el ultimo tramo que es el camino que es un tramo tipo carretera vamos a irnos a pasaje ponemos nuestro stereo estos sonidos surround con estas bocinotas que les voy a mostrar en este momento este no hay bocinota jajaja ay un dios no puede ser tenemos bocinas ah no esta hay una bocinita toda chafa a ver si no la rompemos con nuestra música por favor prendan el stereo es y ¡Suscríbete! 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 Y bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro viaje cabe resaltar que tengan cuidado por donde va este que 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 tan tan raro no sé que pasó ok continuo hay que un bug chocan los pasajes ya encontramos el primero este vamos a jugar esto bueno es que les puedo decir miren el diseño está bien aunque me choca esta luz que saca de medio un escape extraño pero se ve genial eh estoy chocado con mis emociones porque pues es un está bonito bien diseñado pero sus puntos se encuentran por ejemplo eso que ustedes están viendo en este momento y que el autobús es muy bajo significa que por ejemplo en algunos topes por ejemplo si tú lo quieres usar en este en el road hay una ruta donde los topes están demasiado altos entonces es muy probable que aquí abajo de en medio del camión te lo puedas atorar su su funcionan sus vidrios funciona la parte de esta de las tapitas del techo funcionan los tricos sus luces correctamente tiene animación en tu palanca animaciones este en la palanquita de direccionales tiene muchas animaciones y muy buenas pero esto esto choquea eso es muy malo y a lo mejor también voy a decir porque bajé todo el montón ahorita pero y si tú llegas a una terminal y vienes con el camión hasta el pool de lleno te va puede pasar eso y no vas a poder bajar tu pasaje ni queriendo así te la pongo yo a este momento le doy un 7 porque por ejemplo eso que están viendo es un bug grandísimo y bueno muchachos esto ha sido todo por este por este video gracias por lo que mis seguidores gracias a todos ustedes agradecidos por ver estos videos este ya saben sigan mis redes sociales yo soy maneja xd en youtube en facebook suscríbete dale like comenta comparte y nos estaremos viendo en el próximo video